Bueno, Fernando, ¿cuál es la importancia que le ve específicamente a esta actividad que se desarrolla acá, muy tradicional acá en San Antonio? Bueno, muy importante, estoy muy contento. La verdad que, como dice don Ramón, para mí no es primera vez que llego a este club, a esta asociación, digamos. La verdad que he venido varias veces, me siento muy en mi casa. Para mí es un motivo de gran satisfacción y de orgullo también de que esta asociación, que de alguna forma agrupa a todos los clubes de Rayuelas de la provincia, de la comuna de San Antonio, me estén apoyando. Cuando sí que, en realidad, también conjuga un poco con lo que nosotros hicimos en Santo Domingo, que también formamos ese club y hoy día tenemos una excelente sede en Santo Domingo. Y pretendemos, obviamente, de alguna forma, siempre estar apoyando a los clubes de Rayuelas. Bueno, en este aspecto, además, como decía don Ramón acá, juega su condición de candidato local en este minuto, ¿quién lo resaltó muy bien? Bueno, claro, yo creo que uno es de la casa, de la casa de la provincia y la verdad que eso prima fuertemente. Pero en este caso, además, hay una trayectoria. Hay una trayectoria exitosa, larga, que es muy buena, digamos. Y eso más, ser, digamos, de la casa, obviamente que es un gran plus. Y en este caso, me siento nuevamente muy grato por estar aquí en esta asociación de Rayuelos. Bueno, entonces, finalmente, ustedes están cuadrados ya con Fernando Rodríguez. Exacto. Así que esperamos todo el apoyo, además de todo el deporte de San Antonio, porque lo necesitamos. Es importante. ¿Y este el inicio de unas actividades que van a seguir realizando? Sí, vamos a visitar todos los clubes cuando estén jugando. Estamos jugando el campeonato oficial. Vamos a tener un... estamos preparando la selección nuestra, que el día 25 va a venir la selección campeona nacional, que es la Ligua. Y también lo esperamos que esté con nosotros, porque vamos a estrenar la selección. Y estamos preparándonos para unas eliminatorias que tenemos este año. Usted, Fernando, quería agregar algo. Bueno, es que este es un paso más de mi trayectoria deportiva, digamos. Yo también fui muy deportista. Soy deportista, me gusta el deporte. Y aquí, de alguna forma, estoy atestiguando, digamos, mi gran afición al deporte. Y aquí, de alguna forma, estoy atestiguando, mi gran afición al deporte.